Si una persona vaya entrando en más habitaciones, el vínculo y la conexión es mucho más cercana, obviamente, ¿no? Porque vas conociendo partes de mí. Una cosa, a ver, Luiselín dice, mi pensar es que no a todo el mundo hay que abrirle la puerta, ¿no? Exactamente. Cuando yo tengo mi casa en orden, cuando yo amo mi casa, está limpia y bonita, y alguien toca mi puerta y algo no me cuadra, es como, amo mi casa y tengo celos de mi casa, de mi vida, entonces, ¿sabes qué? Creo que no, creo que no te dejo entrar, ¿ya? Y ahí se convierte en eres lo que atraes porque ella es parte de tu casa. Exacto. Todas las personas que yo dejo entrar a mi vida, poco a poco se van a ir convirtiendo en parte de lo que yo soy porque todos nos vamos influenciando uno a otro y vamos cambiándonos en mayor o menor medida, ¿no? Bueno, si yo, ejemplo, si yo tengo mi guitarra nueva, voy a salir un ratito del ejemplo de la casa, ¿no? Si yo tengo mi guitarra nueva y yo tengo mi mejor amigo, es mi mejor amigo, pero a mi mejor amigo siempre se le caen las guitarras y las daña, y él me dice, loco, préstame la guitarra, yo le voy a decir, te quiero, pero paso. Pero si viene otro compañero que yo he visto que cuida bien sus cosas, toma, te la presto, dale, me la devuelves mañana. Es también tener un poco de sabiduría, de cautela, también en quién dejamos, perdón, quién dejamos entrar a nuestra casa, ¿no? Y a quién dejamos entrar, en cuáles habitaciones, porque tampoco es que voy a tener a todo el mundo en el área de la friendzone, solamente entras a la sala de baile, solamente vas a bailar en esa habitación y después te vas. También hay que empezar a confiar un poco y dejar, tantear y ver en quién puedo confiar, en quién puedo dejarla entrar en mis otras habitaciones, ¿no? Eso me está pasando, dice las nunas, suele pasar, es normal. Entonces, hasta ahí, les sigo leyendo, antes de hablar del final de esta reunión, esta conversación. ¿Alguien más? ¿Comentarios? ¿Sigo? Ok, voy a seguir un poco. Ahora, el dejar entrar gente a mi casa y el que esas personas se ganen mi confianza entrando día a día a nuevos espacios, también es un acto un poco de humildad y de amor. Porque puede ser que yo deje entrar a mi casa a una persona que le gusta la salsa, pero que también es diseñador de interior, es diseñador de casa. Y me dice, oye, ¿sabes qué? Te voy a recomendar que quites esa foto de Celia Cruz y pongas un vinil que cada vez que tú cambies de canción, cambie de foto. Y yo, no, no te metas con mi casa, es mi casa. Puedo escuchar sugerencias de los demás en qué puedo mejorar. No puedes mejorar esta salsa, ¿sabes qué? Quitemos la lámpara en forma de saxofón y pongamos una en forma de trompeta porque así va a alumbrar más y la luz no se va a hacer río. Puedo escuchar, pero siempre la decisión de qué hacer, de hacer mía. Es decir, me encanta tu sugerencia, pero ahorita no. O me encanta tu sugerencia, vamos a probar a ver qué tal. Bueno, el dejar entrar a personas de mi vida se va a convertir un poco en una dinámica también de aprender a escuchar y aprender a ver qué opiniones, a medida que las personas van conociendo mi casa y van conociendo todas mis habitaciones, escuchar también qué cosas podrían mejorar, qué cosas podrían mover para que mi casa se vea mejor porque también es válido, ¿no? No será más atraes lo que eres, no creo que es lo mismo. Bueno, en eso sí me he dejado un poco frío. Para mí, la atracción y el ser están en una línea horizontal, o mejor también como en un ciclo. Entonces, decir quién es primero y quién es segundo, ahorita no lo tengo así como súper claro. Si me explicas un poco la diferencia, podrías hacerme verlo de forma distinta, ¿no? En realidad para mí no hay un orden en qué es primero, el ser o el atraer, el atraer o el ser. Para mí es un poco... La esencia de lo que eres va a generar la atracción de lo que tienes. Por ahí va la cosa, ¿no? Entonces, hasta ahí, cuéntame. O sea, lo que uno es de cierta manera y eso trae cosas similares. Exactamente. Ajá. Uno, lo que nosotros somos, o de lo que nosotros, o lo que el exterior ve de nosotros, va influyendo poco a poco en las cosas que van llegando a mi vida. Es un círculo, las dos se fusionan, dice Perlas de Conciencia. Marce dice, no lo que te llega te hace, ¿me entiendes? Exacto. No, 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 no. Porque primero estuvo la casa, exactamente, ya te entendí. Primero estuvo la casa, primero yo soy. Y tengo que poner mi casa en orden y todo en orden. Primero yo soy y después las cosas llegan, exactamente. Porque si no hay casa y no hay ventanas, no llega nada porque no hay conexión con el exterior, ¿no? O peor aún, no sé, me pongo a pensar un poco. O si yo no tengo ventanas y mi casa está cerrada, ¿cómo llegará la gente a mi casa? Diciendo, esa es la casa misteriosa de la cual no sabemos nada. Vamos a ir a curiosear o vamos a ir a ver qué hay. Como las películas en las que los niños, perdón, en las que los niños descubren la casa de la bruja y como no tiene ventanas y es oscura, vamos a ir, le lanzamos una botella. Dense cuenta como quizás, si yo estoy todo cerrado y no tengo ventanas y nadie ve hacia adentro un poquito de lo que yo soy, genero más bien curiosidad. Y esa curiosidad que va como, vamos a ver qué hay ahí, qué será lo que hay. O genera comentarios, no, ahí hay tal cosa, yo he escuchado esto. Eso es mi punto de vista, ¿no? Uno atrae lo que es, por eso es primordial encontrarnos con nuestros series y cambiar tu entorno. Buenas, dice Isabel. Buenas, Isabel. Entonces, exactamente, cambiar, o sea, cuando yo estoy, primero en contacto con lo que soy, segundo, amando lo que soy, trabajo por lo que soy, eso va a empezar a traer una atracción de cosas que van de acuerdo conmigo. Ahora, no todo el tiempo las personas que entren a mi casa van a estar de acuerdo con todo lo que yo haga, entonces yo también tengo que tener un poco de apertura para escuchar comentarios y sugerencias y siempre voy a tener la capacidad de decidir, te me vas de mi casa, escucho lo que dices, no le hago caso, escucho si le hago caso. Siempre tenemos la capacidad de decidir qué hacer con las personas que entran. Sí, pero el que llegue puede ayudarte a cambiar para bien o para mal, y si lo permites. Pues así quedará tu nueva casa y vuelves a lo que eres. Lo que eres. Exactamente. Siempre vamos a tener la capacidad de decidir qué hacer con las personas que entran, de qué manera están influenciando mi casa, lo están haciendo bien, lo están haciendo mal, puede que sí, puede que no, no me gusta, ya no me está gustando, entonces le saco o le doy permiso solamente otra vez de estar en la sala, que no entre a mi cuarto porque me quitó unas cosas o me cambió el orden de las cosas de mi cuarto, entonces mejor no. Siempre vamos a tener la capacidad de ir administrando cómo las personas siguen influenciando mi casa, ¿no? Y sí, puede ser que una persona se sienta atraída por mi sala de salsa, pero cuando entre, la persona empiece a hacer un montón de sugerencias que a mí no me gustan, digo, si vienes a bailar, chévere, si vienes a opinar, ahí está la puerta, por donde entraste puede salir. Una cuestión de que siempre estamos en control o tenemos la capacidad de controlar eso, ¿ya? Entonces, tenemos diez minutitos para las reflexiones finales, les leo hasta aquí lo que habíamos preparado para el día de hoy, en cuanto a somos lo que, eres lo que atraes, ¿no? Si puedo tener ventanas pero cerradas y no las abro para nadie, es mi pensar. Exacto, ¿pero qué vamos a ver de tu casa si están todas cerradas? Hay la intención, hay la herramienta para que te conectes con el exterior, pero si no veo nada de tu casa, ¿cómo entro? ¿Cómo decido que me gusta, que no me gusta? ¿Cómo decido que tengo una curiosidad sana por saber qué hay si no veo nada? En mi opinión, las ventanas, por más que yo decida cerrar, siempre van a haber aperturas porque siempre por pequeñeces vamos a mostrar lo que somos al exterior. Eso creo que voy a tratar de que nadie más dañe mi casa o me la ponga pata de arriba. Exactamente, tenemos que poco a poco ir controlando. Ahora, tampoco es tener una actitud extremadamente hostil, sino dejar a la gente, invitar, ser un buen hostel, hosting, bueno, ser un buen hospedador, pero celando un poco mis cosas, celando mis pisos, celando mis cositas, las que he comprado, tener un poco de equilibrio. La clave es el equilibrio, tampoco es que voy a hacer que todo el mundo entre con detector de metales, de metales, de metales, de metales, y que si te cayó una gotita de salsa de tomate, te me vas. se cayó una gotita, la limpiamos. Ahora, si ya derramas un poco más, te llamó la atención. Ahí, es llevar el control de las cosas, creo yo, y dejar que las cosas fluyan, pero siempre y cuando respeten mi espacio, ¿no? Y siempre yo tengo que tener un espacio para mí, tampoco es que le voy a mostrar a todo el mundo todas mis habitaciones, porque capaz yo necesito una habitación en la que tengo que estar solo, donde nadie me moleste, mi pequeño espacio, en donde yo me meto, digo, ¿saben qué chicos? Se acabó la fiesta por hoy, salgan, quiero estar un rato en mi habitación especial, entro, tengo mi espacio personal, siempre tenemos que tener eso, ¿no? Nuestro propio espacio. También si solo dejas ver tu exterior, ahí es cuando las relaciones se mantienen superficiales, no hay conexión. Exacto. Si yo tengo una relación amorosa, familiar, laboral, bueno, pongamos el ejemplo de la amorosa, si yo tengo una relación amorosa en la que solo somos admiradores de la ventana, algún día vamos a tener que tú y yo construir una casa, porque una relación amorosa la idea es construir entre los dos una misma casa, que mantenga tu esencia y la mía y cree nuestra esencia, que es la suma de los dos. Pero si tú nunca entraste a mi casa, ¿cómo puedes saber qué cosas hay ahí? ¿Cómo puedes saber de qué tamaño comprar el terreno si nunca viste qué cantidad de habitaciones yo tenía? Si yo nunca vi cómo era tu casa, ¿cómo saber qué cosas regalarte para decorar nuestra casa? Nuestra. Si yo nunca vi tu casa, ¿cómo saber si el color de tus paredes combina con mis muebles? Entonces, claro, si yo tengo una relación amorosa basada en la fachada de la casa, a la hora de construir nuestra casa, no va a sincronizar, porque los dos tenemos un concepto de casa que no hemos construido desde el somos, desde los dos. ¿Ventanas cerradas igual a miedo? Para mí, para mí sí, para mí sí, tal cual. Para mí, ventanas cerradas igual a miedo, no está mal tener miedo, lo que está mal es no preguntarse por qué y no resolverlo. Todos podemos tener miedo. En realidad, si tenemos 80 ventanas, por lo general no es que tenemos 80 ventanas abiertas, porque todos tenemos áreas en las que cerramos un poco, pero bueno, si tenemos 80 ventanas que estén 60 abiertas y 20 cerradas, es un equilibrio. Perlas de conciencia dice que in love. Entonces, bueno, hasta ahí. Les sigo leyendo, quedan unos 10 minutitos. Sigo leyendo, sigo comentando, respondiendo. Como saben, siempre al finalizar el live estará colgada 24 horas en mi historia y los links de YouTube mañana disponible para que me pidan. Si se ven de alguien que necesite escuchar esto, me avisan, le mandan a mi historia que me agregue el Instagram y si ya han pasado las 24 horas por YouTube, el link de YouTube. No sé si me salgo del tema, pero me gustaría hacer una opinión. Yo puedo encerrar todos mis miedos en una habitación.